El objetivo del día es promover el bienestar de la infancia, establecido en las leyes internacionales como la Declaración Universal, que establece el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental será el interés superior del niño. Al proclamar el Día Universal del Niño en 1954, la Asamblea General invitó a todos los países a celebrarlo como una jornada de fraternidad y entendimiento entre los niños del mundo, así como una fecha para promover el bienestar de los niños. También recomendó que se dedicará esta fecha a la promoción de los ideales y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas. El 20 de noviembre sirve para marcar el día en el que se adoptó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Promovamos y celebremos esos derechos en este día y construyamos un ambiente amistoso para la infancia en todo el mundo a través del diálogo y la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!